¿Quieres poner a prueba tu intuición? Este sencillo test revelará aspectos importantes de tu personalidad que no podrás creer. Las decisiones que tomas a diario dicen mucho de tu carácter y de la forma en la que ves la vida. Mira detenidamente la siguiente escena, hay un niño jugando en el suelo y dos mujeres descansando en unas sillas, una de ellas es la madre del niño, ¿cuál es? ¿Será la mujer de cabello largo o es la mujer con el cabello recogido? Analiza con atención y piensa tu respuesta. 1. Mujer del lado derecho. El 70% de las personas considera que esta mujer es la madre del pequeño, pero han fallado. ¿Será que ese peinado más recatado y la manera en la que cruza tranquilamente sus piernas te hizo dudar? Tranquilo. No quiere decir que tengas características negativas en tu personalidad, de hecho, hay bastantes aspectos destacados en ellas. En primer lugar brillas por tu creatividad, nadie te gana a la hora de aportar ideas ingeniosas, y no hablamos solo del trabajo o la escuela, hasta para salir con tus amigos tienes el don de pensar en los mejores lugares y planes para divertirse. Tu capacidad para escuchar y dar consejos te han dejado bien parado en tu trabajo, porque eres perceptivo ante las necesidades de la empresa. Además, eres el aliado número uno de tus conocidos, siempre corren a ti para conocer tu opinión. Saben que tu manera centrada de pensar les proporciona un consejo sensato. 2. Mujer del lado izquierdo. Solo el 30% consideró que esta mujer era la madre del niño, y han acertado. Si tú fuiste uno de ellos, felicidades. Tienes una gran intuición. Entre tus características destaca que siempre buscas el aspecto lógico de cada situación, nunca tomas decisiones a la primera porque para ti es indispensable analizar la situación. 3. Descartas opciones y posteriormente actúas, eso dice mucho de inteligencia y tu actitud perfeccionista. Tienes una lógica superior a la de muchas personas y la gente lo sabe, reconoce tus habilidades. A pesar de ser muy observador, también eres muy confiable y un amigo excepcional, sabes separar perfectamente tus problemas laborales y personales de tus relaciones, siempre buscas dar lo mejor de ti y es algo que la gente agradece. ¿Y por qué supiste adivinar la incógnita? Porque los niños suelen jugar hacia la dirección a la que su madre se ubica, de igual manera, las piernas de la mujer están completamente direccionadas al pequeño, es decir, una postura protectora. Además, está predispuesta a levantarse rápido en el caso de que al niño le ocurra cualquier percance. ¿Qué buen ojo tienes? ¿Qué te pareció? ¿Te has sentido identificado? Déjanos un comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!